Esta presentación estará disponible en nuestro sitio web y también será enviada en mi mensaje semanal. Así que aquellos que hoy no puedan quedarse para toda la presentación, no tienen preguntas o inquietudes adicionales, podrán ver esto de nuevo. Una sola vez puede no ser suficiente. Es bastante información. Se las enviaré en mi mensaje semanal. Así que vamos a comenzar. Llamo a esto reapertura de escuelas de Albor, continuación de aprendizaje porque es lo que es más importante. Todo lo que escuchamos es acerca de reapertura, reapertura, reapertura. Claro, eso es lo que estamos haciendo, pero la verdad es que necesitamos enfocarnos en la continuación de la educación de nuestros hijos. No solo la educación académica, obviamente. Queremos a nuestros niños con nosotros y vamos a trabajar para que eso pase y vamos a hacerlo estrechamente con todas las personas que están trabajando con nosotros en este proyecto. Y voy a hablar de eso durante esta presentación. Fundamentos del plan. Entonces, ¿qué es lo que sustenta este trabajo? Son estos cinco principios fundamentales. En primer lugar, tiene que ser adaptable. Tenemos que estar preparados en caso de que haya cierres sucesivos o algo así. Esperemos en Dios que no vuelva a suceder como en marzo y tengamos que pasar a un modelo más restrictivo. Tiene que ser adaptable. Y número dos, receptivo a las condiciones cambiantes. Así que parte de ser adaptable, por supuesto, es poder responder en cualquier momento a los avisos. Informado por las directrices de salud pública, entre la CDC y otros, particularmente a nivel local. Nuestro departamento de salud de Riverside, quienes han sido maravillosos durante este proceso trabajando estrechamente con nosotros. Continuaremos monitoreándolos muy de cerca. Además, a través del departamento de educación del condado, que tiene una división dedicada específicamente a la salud pública. Informado por las partes interesadas. Voy a hablar sobre nuestro comité de trabajo. Voy a hablar un poco sobre todos los mensajes y comentarios que recibimos. Evidentemente, queremos responder a las necesidades de nuestra comunidad y no podemos hacerlo si no sabemos lo que ésta quiere. Por lo tanto, continuamos comunicándonos. Hablaré un poco sobre eso. Luego, esta parte esencial, la inequidad es producto del diseño. En otras palabras, se obtiene lo que se diseña. Entonces, a medida que diseñamos estos programas, en el futuro queremos asegurarnos de satisfacer las necesidades de la variedad de estudiantes que atendemos. Es una gran variedad que nos complace hacerlo aquí en Albor. Estructura, equidad, acceso, cohesión. La comprensión profunda y compartida acerca de la naturaleza de esta labor es es esencial para cualquier decisión que tome la mesa directiva de educación. Están confiando en un equipo dirigido por mí, el gabinete y todos nuestros facilitadores en el equipo de trabajo para proporcionar la información en la que puedan confiar para tomar esta decisión en el futuro sobre cómo será la reapertura el 10 de agosto. Mejoramiento continuo, monitoreo y comunicación. Nuevamente, por lo tanto, no esperamos que esto sea algo estático. Tenemos que tener contingencias, debemos seguir monitoreando con regularidad, obviamente, para asegurarnos de que si tenemos que hacer cambios, estemos preparados para ello. Y enseguida, la reapertura, continuidad de metas de aprendizaje, las cuales se basan en los elementos de equidad práctica, no solo filosóficos. Entonces, hablamos mucho sobre equidad. Por supuesto, está ahí. Pero, ¿cómo es? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la equidad? Y de eso es de lo que voy a hablar esta noche también. Y estoy pasando de un lado a otro porque con Google Meets no puedo controlar esto desde aquí. Tengo que ir a esa página y regresar. Entonces, me disculpo por la demora. Bueno, nuestra cronología. Comenzamos esto en mayo cuando formamos nuestro comité de trabajo y luego reunimos grupos de enfoque y se los mostraré en un momento. El 19, el Departamento de Educación del Condado publicó sus directrices para reabrir las escuelas. Tuvimos un grupo de personas de Albor de todas las partes interesadas en ese comité. Tenemos a los presidentes de nuestras asociaciones, tenemos miembros del equipo del distrito, también tenemos estudiantes y un representante de los padres. Entre el 20 y 29 de junio, nuestros grupos de enfoque se reunirán y cuando nos reunamos nuevamente para mi próximo informe, tendremos más comentarios de los grupos de enfoque. La mayoría se habrá reunido al menos una vez, algunos dos, y luego continuaré proporcionando actualizaciones de la comunidad, tanto aquí como en mis mensajes semanales y, por supuesto, utilizando todas las plataformas de redes sociales. Tendremos una sesión de estudio de la mesa directiva el día 9 y es cuando esperamos tener las recomendaciones del comité de trabajo para dialogar sobre ellas. Y luego, entre el 10 y 15, la mesa directiva de educación determinará en ese momento si se justifica otra reunión, otra sesión de estudio. Y si decide dialogar esto posteriormente, tenemos una reunión programada para el 16 que pudiera ser que ya para ese entonces se tome la decisión. Por lo tanto, de nuevo, ser intencionales y liberados es nuestro objetivo al mismo tiempo que nos damos cuenta de que nuestras familias están ansiosas. Todos lo están. Nuestros maestros, personal escolar, personal, escolar. Todos están entusiasmados de poner esto en marcha, pero ciertamente queremos seguir siendo intencionales. El comité de trabajo. Tenemos los siguientes grupos, como pueden ver. No leeré eso, pero todos lo pueden ver con suerte en pantalla y estamos cubriendo todas las áreas principales. Este es un modelo que utiliza el condado, por lo que lo imitamos, sabiendo que tenemos un grupo de miembros de nuestro equipo en ese condado. Así que tenían un buen modelo de trabajo establecido. Me gustaría agradecer a los facilitadores que están haciendo un excelente trabajo, tomando el liderazgo y trabajando con sus grupos. Entonces, tomando en cuenta lo que estamos tratando de lograr, tenemos estos cuatro elementos principales. Brindar apoyo socioemocional, sabiendo que muchas de nuestras familias están teniendo experiencias muy traumáticas de todo tipo, desde desempleo hasta problemas de salud y posibles enfermedades en sus familias, cambios, la gente tal vez tenga que mudarse. Todo es muy traumático, especialmente para los niños. Eso sustenta nuestro trabajo. Las voces de las partes interesadas, como mencioné anteriormente. Asegurarnos de tener comunicación con nuestras familias. Actualmente tenemos una encuesta para padres y nos estamos acercando al 30% de nuestras familias que participan en ello. Actualmente tenemos una encuesta de estudiantes que salió ayer, así que esperamos sus comentarios muy pronto. Hablaré de eso para la próxima junta. Y luego, nuestros grupos de empleados también serán encuestados. Integridad académica. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestros programas académicos, sabiendo que estamos limitados y restringidos por COVID, todavía proporcionarán lo que nuestros hijos necesitan y merecen? Esperan una gran educación en Albor y esperamos brindárselas. Solo tenemos que trabajar exactamente en todos los protocolos y todo debe estar en orden para poder hacerlo de manera segura, que es, por supuesto, nuestro último elemento. La seguridad es lo primero. Ahora, desglosándolo por sección, bajo la categoría de salud y seguridad relacionado con las instalaciones, intensificar nuestra desinfección y limpieza de rutina. Y eso, por supuesto, es cuestión de seguir pautas y recomendaciones. Aumentar la desinfección de superficies que se tocan con frecuencia, particularmente objetos compartidos. Hemos hablado mucho sobre cambiar los comportamientos sabiendo que a nuestros estudiantes les hemos dicho toda su vida que compartan, ahora les estamos diciendo que no lo hagan. Tendremos que cambiar muchos de los comportamientos. Quedamos por hecho, simplemente lo hacemos sin siquiera pensarlo. Necesitamos cambiarlo. Asegurar que nuestros sistemas de calefacción y aire acondicionado estén bien mantenidos y funcionen de manera efectiva y eficiente. Proveer o instalar escudos protectores cuando no sea posible el distanciamiento social. Una vez más, sabemos que el espacio, el distanciamiento social y la protección, ya sea cobertura o escudos, son las formas más efectivas para mantener la propagación de enfermedades. Entonces, evidentemente, queremos poder estar en una posición en la que podamos facilitar que eso suceda. Y luego, instalar los letreros de seguridad de COVID-19 en todo el plantel escolar. Simplemente dirigiendo a los niños, dirigiendo a los adultos para asegurarse que todos estén haciendo su parte. Esto es algo colectivo. Todos lo reconocen. Estamos juntos en esto. Tenemos que trabajar juntos para que esto funcione. Continuaremos con proveer e instalar desinfectante para manos en cada salón de clases, sala de conferencias, laboratorios de computación y oficina principal. Obviamente, donde haya más personas, tendremos más servicios. Trabajar con la administración del plantel para identificar por lo menos un salón separado y baño al cual enviar a los alumnos que presenten síntomas. Y luego, preparar un plan para la limpieza y desinfección en caso de que se confirmen o hayan sospechas de casos en alguna instalación. Así que, nuevamente, todo esto sustenta el trabajo que estamos haciendo, ya que se relaciona específicamente con las instalaciones. Con respecto a los alumnos, personal escolar y nuestros visitantes, personas que visitan el plantel escolar, enseñar y fomentar la práctica de lavarse las manos y evitar su contacto. Y cosas que ya conocemos, pero con los niños, obviamente tenemos que reforzar esas prácticas y ser muy activo, muy, muy proactivo en ayudar a nuestros hijos, algunos de los cuales pueden no tener ese hábito. Se trata de cambiar esos hábitos. Obviamente, algunas personas se tocan más la cara. Simplemente así son. Los hacemos sin siquiera pensarlo. Entonces, ¿cómo comenzamos a ayudar a capacitar a nuestros hijos? Finalmente, una anécdota que recuerdo. Cuando mi hijo, y espero que no esté escuchando, cuando estaba en el kinder, tenía la costumbre de ponerse los dedos en la boca, cuando se sentía cómodo y relajado. Entonces, la maestra tenía un código con él para recordarle que no se chupara los dedos en el salón. Ella tenía una manera de transmitirle el mensaje. Por lo tanto, habrá muchas cosas como esa. Es por eso que algunos de los diálogos se centran en repetir y mantener a los estudiantes con sus maestros del año pasado. En varios lugares, porque tienen buena relación con los niños, los conocen bien y pueden tener una mejor oportunidad de poder ayudar a los niños cuando se trata de cambiar esos hábitos. Implementar distanciamiento dentro y fuera del salón de clases en la mayor medida posible. Obviamente, eso depende de qué modelo, cuántos niños hay en el salón. Revisar diariamente para detectar señales y síntomas. Tomar la temperatura. ¿Cómo será eso? Promover capacitación para las familias en cuanto a las mejores prácticas e intensificar la comunicación, sabiendo una vez más que necesitamos continuar enviando mensajes a nuestras familias y necesitamos todos a bordo. Todos están haciendo lo posible para asegurarse que podamos continuar manteniendo nuestras escuelas abiertas, prosperando y saludables. Proporcionar desarrollo profesional, personal, para que aprendan a identificar los síntomas y preocupaciones y remitir a los alumnos a servicios. Los maestros de primaria ya lo saben, pero algunos de nosotros no, los de secundaria. Podríamos necesitar un poco más de ayuda con eso, pero de todos modos continuaremos ayudando a preparar nuestro personal porque obviamente queremos que se sientan cómodos. No queremos que nadie esté preocupado, nervioso o ansioso. Eso no se presta para enseñar a trabajar con niños. Entonces necesitamos que todos se sientan cómodos. Trabajar en estrecha colaboración con las autoridades estatales y del condado de Riverside para continuar monitoreando los niveles de enfermedades. Nuevamente, mostré la cronología anteriormente, pero la verdad es que depende de COVID y creo que todos lo reconocemos. A continuación, estudiantes, personal escolar y visitantes, utilizar una manera general de evaluación para la pronta identificación. Eso incluye desde la salud hasta necesidades socioemocionales, académicas, lo que sea. Tener un evaluador general para garantizar que identifiquemos a los niños lo antes posible para empezar a proporcionar esos servicios. Nuestro personal hizo un excelente trabajo que nuestros consejeros se comunicaron con nuestras familias. Durante los últimos meses, así que estoy seguro de que también podremos hacer una transición sin problemas en cuanto a eso. Comentar la comunicación en relación a comportamientos que estigmatizan. Por ejemplo, algunos niños pueden pensar que no es cool usar cubrebocas y claro, probablemente les vamos a pedir a las familias que los usen. Pero eso está por verse dependiendo lo que la ley indique en ese momento, ya que todavía faltan cinco o seis semanas. Sin embargo, ¿qué hay de las conductas estigmatizantes? ¿Qué pasa si los niños son acosados o se encuentran en situaciones incómodas? ¿O qué pasa si algún niño resulta positivo en la prueba de COVID? Así que, ¿cómo vamos a comunicar todo esto a nuestras familias? Y también a nuestros niños. De nuevo, cuando digo que todos formamos parte, que todos debemos responsabilizarnos, esto incluye también a los niños. Una de las cosas que hemos aprendido de las escuelas y países que han reabierto, probablemente más en lo que a los pequeñitos se refiere, los de tres, cuatro, cinco años, es simplemente capacitación. Simplemente se requiere práctica y apoyo continuo. Así que confiamos en que con nuestro equipo, nuestro personal escolar, podremos ayudar realmente a que nuestros niños hagan lo necesario por ayudarnos todos. Ampliar, proveer, comunicar acerca de servicios y recursos de salud y bienestar mental. Más adelante hablaré un poco más al respecto, pero se refiere a la mentalidad de Colmena. Tenemos todos nuestros servicios, mucha gente comprometida con esta labor. Y todos debemos trabajar juntos para lograr que funcione. Luego, limitar el uso compartido, como lo mencioné anteriormente. Ese concepto de que todos compartan computadoras, pasar el carrito a la siguiente clase, eso hay que cambiarlo. Tenemos la política 51-41. Me parece que se ve un poco borrosa, pero como saben, ya soy viejo y aunque mis ojos todavía funcionan bastante bien. Me parece un poco borrosa, pero en la presentación que estará disponible a la comunidad se muestra claramente. Contamos con una política en cuanto a enfermedades infecciosas y la seguiremos. COVID es simplemente una enfermedad infecciosa más. Hemos estado utilizando dicha política y estamos avanzando en el proceso de toma de decisiones en lo que al comité de trabajo se refiere. Cambiaremos esta política o la presentaremos ante la mesa directiva próximamente. Es muy posible si nuestro concilio y otras personas sugieren que es lo mejor para nuestra organización. Y al decir que sea lo mejor para nuestra organización, me refiero a los niños, que sea lo mejor para nuestros niños, porque es lo que significa. Así que utilizaremos esta política y nuevamente todo esto es para garantizar la seguridad de nuestros niños. Apoyos estudiantiles. Continuamos fomentando nuestro sistema de múltiples niveles de apoyo. Ahora ya estamos en el tercer año. Es un modelo estupendo. Ya se llevaba a cabo en nuestra organización. Así que los cimientos están ahí. Sherry, Emily y su equipo han hecho un maravilloso trabajo al implementarlo colaborando con Ed West y Matt Nabo de la mesa directiva de educación del estado, quien es amigo del distrito. Así que hemos realizado una labor magnífica en esta área. Esto encaja bien con esta pirámide, ya que nuevamente el propósito es proveer apoyo adicional según sea necesario. Como lo mencioné anteriormente, la evaluación general inmediata para todos los alumnos. Maestros, consejeros, psicólogos y otros especialistas trabajando como equipo para desarrollar un plan integral para asistencia específica. Así que de nuevo, estos son solo elementos del MTSS. Por supuesto, desarrollo profesional y como lo mencioné anteriormente, la mentalidad de Colmena para obtener ese consorcio de proveedores de apoyo para que podamos hacer lo que sea mejor para todos nuestros niños. No podemos hacerlo todo. Necesitamos que todos contribuyan y hay muchas organizaciones que están muy comprometidas con esta labor. asistencia escolar. Es posible que existan o no nuevas normas en cuanto a la asistencia escolar. Todos sabemos que a lo largo del año hemos hablado acerca de la ADA y de cómo reciben fondos las escuelas en base que si los niños asisten o no a la escuela. ¿Qué pasa cuando no van a la escuela si participan en el aprendizaje a distancia? Así que esperaremos todas las indicaciones, pero obviamente seguiremos todo protocolo que esté en vigor. Asimismo, con el tiempo de instrucción debemos asegurarnos de seguir todas las leyes. Así que a medida que creamos estos modelos, seguimos esperando noticias en cuanto a si habrá o no cambios en nuestra capacidad para proporcionar un programa educativo dentro de los parámetros del día escolar. Por lo cual es crucial que continuemos trabajando con nuestras asociaciones y desarrollemos nuevas estrategias de asistencia escolar. En esta nueva normalidad, nuestras estrategias anteriores son diferentes, así que debemos desarrollar nuevas. Nuestro grupo de servicios estudiantiles trabaja estrechamente con nuestro comité de trabajo en esto y en el desarrollo de planes para mejoramiento de asistencia escolar, ya que será diferente a como era antes. Así que, ¿cómo vamos a asegurarnos de contar particularmente a los que aprenden a distancia? Cuidado infantil y programa después de clases. Obviamente, las personas necesitan regresar a trabajar. Muchas de nuestras familias han comentado que necesitan regresar a trabajar. Queremos que los niños estén en la escuela, no solo porque necesitamos regresar a trabajar, sino porque queremos que los niños estén en la escuela. Así que, ¿cómo vamos a proveer un programa educativo seguro y a su vez asegurarnos de que estamos cuidando a nuestros niños? Analizamos cuidadosamente el cuidado infantil y los programas después de clases. Ambos de estos están representados en nuestro comité de trabajo. Obviamente, la educación después de clases y programas de seguridad reciben fondos de subvención estatal, pero estamos conscientes de que muchas familias esperan que continuemos proporcionando cuidado infantil a sus hijos y tenemos la intención de encontrar la manera de hacerlo. Así que, trabajamos estrechamente con todos en eso y este es otro ejemplo de la mentalidad colmena, ya que hay otros que realizan este trabajo. Pero, la pregunta a la que todos esperan respuesta es, ¿cómo será la reapertura? ¿Cómo se llevarán a cabo las clases cuando regresemos? Así que, repasemos algunas de las posibilidades. Antes que nada, diseño de programa de instrucción dentro de las limitaciones establecidas por la pandemia. Evidentemente, la escuela no será como había sido antes de todo esto, pero no hace falta decirlo. Esto es lo que toda organización toma en cuenta a medida que siguen adelante. Antes que nada, los rangos del entorno. Desde el más restrictivo, el cual sería el de distanciamiento social, aplicado hasta que terminaron las clases el 28 de mayo, sin alumnos presentes en la escuela, punto. Todo a distancia, el entorno de restricciones limitadas, el cual es una combinación de clases en persona e instrucción a distancia hasta el menos restrictivo, el cual es, por supuesto, esto se refiere a la instrucción en persona completamente. Algunos distritos se han comprometido a este tipo de entorno, aclarando siempre que esto se hace en la medida de lo posible, dadas las inquietudes de salud pública. Así que, hay muchos entornos entre los mencionados, unos no tan limitados o restrictivos, etcétera. Y hablaremos de cómo serían algunos de ellos. Principios del diseño general. Esto lo mencioné antes y probablemente lo mencionaré una y mil veces más en el curso de los siguientes meses a medida que trabajamos en esto. Lo que diseñemos es lo que vamos a obtener. Así que, si podemos diseñar un modelo que tome en cuenta las precauciones y todo lo que hay que considerar y se pueda practicar eficazmente, entonces creo que realmente podremos continuar y proporcionar un programa de instrucción con el cual todos estemos contentos a medida que continuamos superando estos tiempos tan difíciles y sin precedente en la historia de nuestro país y de hecho en todo el mundo. Así que, nuevamente, lo que diseñemos dependerá de los retos que tratemos de abordar. Especialmente, estos principios. Nuevamente, colaboración entre el liderazgo del distrito y grupos de empleados, ya que todo lo que hacemos es para salir adelante con nuestro equipo. Claramente, todos debemos estar conformes. Como lo mencioné, todos debemos empujar la carreta hacia la misma dirección. Al hablar de la organización, nos referimos a todos. Al hablar de salir adelante, nos referimos a todos. Usar las indicaciones más recientes. Se debe replantear todo aspecto en la relación de la escuela. Como lo mencioné anteriormente, cuando los niños llegan a la escuela por la mañana, no queremos que se conglomeren todos a la vez. Por ejemplo, cómo separamos a los niños de manera que le podamos tomar la temperatura a cada uno. Que no haya grandes cantidades de niños congregados a la misma vez en el patio de recreo antes del inicio de clases. Debemos replantear cada uno de los aspectos del día escolar y después basar los horarios tomando en cuenta los diversos modelos de aprendizaje, idiomas y las situaciones de vivienda de nuestros alumnos. Sabemos que hay situaciones en las que las familias tienen muchas responsabilidades. Tenemos alumnos cuyo idioma natal no es inglés o que otros obstáculos que hacen la situación aún más difícil. ¿Cómo vamos a abordar esas necesidades? Cuando hablamos de equidad, tomamos en cuenta a todos los niños porque el alumno con habilidades excepcionales también tiene necesidades especiales. Los alumnos que actualmente exploran solicitudes para la universidad para el próximo año deben cubrir las necesidades de todos. Así que, ¿cómo lo logramos? Bueno, pues nos hacemos estas preguntas y nuestro comité de trabajo trata de contestarlas. ¿Cómo apoyamos a nuestros alumnos que han sido excesivamente afectados por el cierre escolar? ¿Cómo se satisfarán las necesidades de los estudiantes que fueron afectados significativamente por el encierro y aquellos que posiblemente no tengan apoyo en casa, acceso a la tecnología o a un entorno tranquilo para trabajar? Con respecto a las comunicaciones, ¿cómo nos aseguramos de haber proporcionado información en varios idiomas y a través de varios canales para garantizar que la información se comparta con todas las personas y que se les brinde la oportunidad de retroalimentación? Es bidireccional. Añadiré que estamos grabando esto y cuando lo envíe estará en nuestros dos idiomas principales, así como interpretado para todas nuestras familias. Y todo es bidireccional en Albor. Recibo constantemente correos electrónicos de todas nuestras familias y personal escolar. Cuando visita nuestro sitio web, tienen la oportunidad de hacer preguntas y también estamos en el proceso de crear unas nuevas preguntas frecuentes basadas en todas estas preguntas que estarán relacionadas con la reapertura. En cuanto a la evaluación, ¿cómo desglosamos intencionalmente los datos de todos los subgrupos para descubrir posibles grupos de enfoque con mayor necesidad? Entonces, nuevamente, siempre hablamos de nuestra juventud prometedora, pero es mucho más que eso. Queremos asegurarnos de que todos aquellos que sentimos puedan haber estado en desventaja en el transcurso de los últimos meses. Para cuando volvamos a reabrir la escuela, habrán transcurrido seis meses. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Y ¿cómo profundizamos hasta el nivel más básico para asegurarnos de que estamos cubriendo a todos nuestros niños? Trauma informado, aprendizaje socioemocional. ¿Cómo identificamos formas en que la equidad, aprendizaje socioemocional y desarrollo académico puedan apoyarse mutuamente en lugar de realizarse por separado? ¿Cómo podemos integrar muchos de esos conceptos e ideas? Suponemos también que muchos más niños tendrán problemas para ingresar debido a los seis meses de ausencia escolar. Desarrollo de la capacidad. ¿Cómo planificamos y preparamos al personal para desarrollar estrategias de respuesta culturalmente receptivas mientras que alternamos entre la respuesta de emergencia al distanciamiento intencional y aprendizaje híbrido? Tenemos que estar preparados y desarrollar la capacidad en un momento dado para estar listos si las condiciones cambian y tenemos que pasar a un modelo diferente. Para nuestros alumnos aprendiendo inglés, ¿cómo obtenemos una mayor comprensión de la cultura y promovemos los idiomas en el hogar para honrar a las familias y mejorar la conexión de padres y proveedores de cuidado con la escuela a medida que los estudiantes pasan más tiempo aprendiendo en el hogar? Este ha sido uno de los temas a nivel nacional, la inequidad relacionada con el aprendizaje en el hogar. Nuestros alumnos con discapacidades, ¿cómo aprovechamos la tecnología y educación a distancia para garantizar que la equidad no sea igualdad? Muchos confunden estos términos, por lo que debemos asegurarnos que no sea el caso y que se aplique a más estudiantes. Nada más de apoyo, he hablado sobre la mentalidad de Colmena, ¿cómo creamos eso? Ya que tenemos todo tipo de relaciones con las personas, creamos el puesto de equidad y acceso que Georgina Ramírez comenzará el primero de julio bajo la dirección de la doctora Kemp, la oficina de servicios educativos y servicios estudiantiles tienen excelente relación con nuestra comunidad. Así que vamos a seguir desarrollando esta mentalidad de Colmena para poder influenciar a muchos, muchos proveedores que están haciendo el mismo trabajo, tienen la misma mentalidad que nosotros. Volviendo a las consideraciones y lo estoy poniendo de nuevo solo porque ahora vamos a hablar sobre cómo se verían algunas de estas opciones en relación con CAS 5 y voy a pedirle a la doctora Kemp que se prepare para compartir esta parte de la presentación conmigo. Entonces, el modelo CAS 5 que consiste en que ya sea que todos los estudiantes, la mitad o un tercio de ellos estén presentes en la escuela en cualquier día, necesitamos satisfacer los requisitos de instrucción, necesitamos agrupar a los estudiantes para reducir el tamaño de la clase al máximo posible. Asumimos que habrá aprendizaje a distancia todos los días que los estudiantes no estén presentes en la escuela, dependiendo del modelo, programas de cuidado de niños y cuidado después de clases y además todos los programas especiales que queremos seguir apoyando también. Doctora Kemp, si quiere compartir la pantalla conmigo ahora mismo, ahí dice borrador porque eso es y puede ser difícil de ver de todas maneras porque es un poco pequeño, pero estos son solo ejemplos de cosas que hemos estado viendo en muchos lugares diferentes, en muchos distritos escolares diferentes y entre las posibilidades mientras continuamos trabajando con nuestros grupos de empleados para encontrar el modelo perfecto para Albor. No queremos copiar el modelo de alguien más, vamos a crear el nuevo basado en el gran trabajo que otros están haciendo también, pero específicamente para nuestros niños, familias y comunidad. Doctora Kemp, si quiere explíquenos un poco acerca de este modelo. Claro, muchas gracias y buenas noches a todos. Solo me gustaría decir que a medida que desarrollamos nuestros modelos del Distrito Escolar Unificado Albor, estaremos en colaboración con nuestros sindicatos y nuestros maestros para asegurarnos de que sea la mejor opción para todos. Entonces, lo que ves aquí es nuestro modelo de educación a distancia en línea de primaria y esto se verá muy diferente de lo que tuvimos que hacer en la primavera cuando tuvimos que cerrar de la noche a la mañana. Entonces, una de las grandes diferencias que verán en este modelo es que es altamente estructurado. El día en realidad se divide por horas y el día es una mezcla de enseñanza en vivo de interesantes actividades de aprendizaje, incluso descansos para los niños, porque sabemos que necesitan moverse para aprender. También hay horarios de oficina disponibles y esa es la oportunidad para que los estudiantes y sus padres inicie en sesión con el maestro y hagan preguntas individuales y obtengan ayuda de manera individual. Ese es un gran cambio con respecto a lo que teníamos que hacer en la primavera y también nos comprometemos a brindar apoyo a nuestros padres de familia porque sabemos que es muy difícil hacerlo en casa y por lo tanto vamos a enseñarles a nuestros padres así como a nuestros alumnos. Así que definitivamente estamos comprometidos a hacer eso. Esto es solo el resto del horario y nuevamente me disculpo por el hecho de que puede ser difícil de ver, pero estará disponible esta noche tan pronto como termine nuestra junta de la mesa directiva y seguiremos adelante y también enviaremos esta información a todos el fin de semana. El siguiente es el modelo híbrido. Como saben, lo importante del híbrido es que en realidad estamos dividiendo nuestras clases a la mitad, 50%, para que tengamos la mitad del número de estudiantes en el plantel escolar con nosotros. Por lo tanto, la disminución de sus interacciones y una mejor habilitación del distanciamiento social permite precauciones de seguridad. Entonces, los estudiantes se dividen en dos grupos y están dos días en la escuela con su maestro y tres días libres. Entonces, los dos días en la escuela con su maestro, el 50% de los estudiantes están en el salón de clase, reciben instrucción regular con su maestro, interactúan con sus compañeros y por lo tanto se sienten como estudiantes normales. Y luego, dos días de los otros dos días, tienen actividades de aprendizaje a distancia que se basarán en lo que aprendieron en el salón de clases. También tendrán su programa de música virtual durante estos días y probablemente tendrán educación física durante ese tiempo. Uno de los días se reserva nuevamente para horario de oficina, ya que hay un periodo de tiempo establecido en el que los estudiantes y sus padres pueden iniciar sesión con sus maestros y obtener esa intervención de apoyo individual. Tal vez, obtener apoyo para los alumnos aprendiendo inglés, apoyo de educación especial. Nuevamente, nosotros reservamos tiempo para eso. A medida que continuamos con la presentación, nuevamente, se trata de los entornos especiales que podemos enfrentar. No sabemos cómo será en agosto, obviamente. Así que, cuando hablamos de tener un entorno menos restrictivo, únicamente por completo en la escuela, como lo conocíamos antes de COVID o en algo de ello, al más restrictivo, que es completamente en línea. Por lo tanto, estamos planeando tener una variedad de modelos disponibles, dependiendo de las condiciones en ese momento. Una vez más, siempre listos y preparados en caso de que las cosas cambien. No perdamos tiempo. Por supuesto, estamos contemplando el aprendizaje a distancia en línea para la escuela secundaria. Nuevamente, la gran diferencia será que es altamente estructurado. Como sabemos, en nuestras escuelas secundarias tenemos periodos del 1 al 6, por lo que podríamos tener un día en el que podría tener periodos del 1 al 6 o podríamos tener un día en el que tuviéramos bloques de horarios que les dé más tiempo a los maestros y estudiantes para interactuar. Lo que significa que tendríamos un día en el que hay periodos del 1 al 3 y al día siguiente periodos del 4 al 6 cierta hora. Y eso realmente brinda más oportunidades para que los maestros realicen aprendizaje en vivo y actividades independientes y práctica del aprendizaje. Entonces, así sería. Reservaríamos un día en el que tendríamos horario de oficina a horas programadas para el nivel de contenido, de modo que si lo necesitan, los estudiantes tendrían la oportunidad de recibir intención y apoyo en todas sus materias o simplemente pueden ir a biología o matemáticas, lo que necesiten. Por lo tanto, ese apoyo está ahí para ellos. Si nos decidimos por el modelo híbrido para secundaria, una vez más, queremos dividir las clases en dos grupos para reducir el número de estudiantes que están en el plantel escolar y probablemente también nos gustaría analizar los bloques de horario para disminuir el número de interacciones entre los estudiantes. Nuevamente, tenemos dos días a la semana en el plantel escolar, dos días a la semana fuera. Entonces, un estudiante tendría periodos del 1 al 3 un día y luego del 4 al 6 al siguiente día y estarían dos días fuera de la escuela donde estarían realizando sus actividades de aprendizaje. Con la secundaria probablemente habría más videos y tal vez el profesor se filme a sí mismo enseñando porque si van a tener cálculo, deben continuar con ese aprendizaje, por lo que dependerá de cuál sea el rigor del curso y tendrán ese día de horario de oficina que es tan importante para que los estudiantes puedan iniciar sesión con sus maestros para obtener ese apoyo individualizado. Esos son los dos modelos. Por lo tanto, en el bloque de horarios, generalmente todos los días hay seis periodos con niños, 180 niños, así que en su lugar habría 90 todos los días, por lo que obviamente hay menos estudiantes. Los estudiantes se ven menos entre sí. Es una manera muy positiva de ayudar a mantener a los niños seguros. Sin embargo, no es tan sencillo comenzar a enseñar y ya. Es un tipo de enseñanza completamente nuevo, diferente y requerirá desarrollo profesional. Sé que nuestros maestros pueden hacer esto. Tenemos un personal docente increíble, pero no es fácil. No es fácil preparar dos días de lecciones en un día. Es un enfoque diferente a la instrucción. Hay cosas que puedes hacer en un bloque donde tienes hora y media, por ejemplo, que no podrías hacer en 50 minutos, por lo que es un cambio de paradigma completamente nuevo. Y por supuesto, tendremos que proporcionar a nuestro personal todo el desarrollo profesional que necesiten para realizar ese programa con confianza. Cuando nos fuimos por el cierre del 13 de marzo, nuestros maestros salieron adelante por sí mismos. Hicimos un gran trabajo desde el principio y recibimos capacitación en Google y brindamos mucho apoyo interno. Pero, caray, saben, todos se organizaron. Eso es lo que hacen los maestros, salir adelante. Ahora, obviamente, tenemos tiempo para planificar. Antes tuvimos dos semanas. Ahora tenemos un par de meses. Así que, obviamente, comenzamos este proceso, continuamos este proceso. Y una vez que tengamos estas piezas en su lugar, nuevamente sabiendo que es diferente el 10 de agosto, podríamos tener la intención de seguir con el plan A, pero terminar usando el plan C. Tenemos que estar listos con el plan C. Gracias, doctora Kemp. De nada. Enseñar y aprender en un modelo mixto. Una vez más, esto es algo que también brindamos continuamente. Proporcionamos desarrollo profesional. Este es uno de los aspectos positivos de los que escuchas hablar a la gente cuando se trata de todo lo que ha sucedido. Es agradable ver el vaso medio lleno, especialmente teniendo en cuenta todos esos desafíos. Y, por supuesto, una de las cosas que queremos hablar es de la tecnología, de la que tal vez finalmente nos demos cuenta de la promesa de la tecnología. Obviamente, muchos maestros han agregado eso a su repertorio. Estamos aprendiendo que incluso los niños más pequeños pueden aprender de esa manera. Solo tenemos que ser muy intencionales al respecto. Entonces, la esperanza es que podamos continuar perfeccionando este modelo para que nuestras familias puedan sentirse seguras de que sí, es un modelo a distancia, sí, no es lo ideal, pero es una crisis. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo necesario de la mejor manera posible bajo esas circunstancias con las restricciones y aún así seguir avanzando con nuestros hijos? Así que ese es el desafío que enfrentamos y continuaremos brindando apoyo. Así que tenemos el programa de aprendizaje de Odyssey que utilizamos, como ya lo mencionamos cuando la doctora Kemp habló sobre el modelo de instrucción híbrido, pero también la educación en el hogar. Hay modelos de educación en el hogar de los que la gente habla. Así que también hemos investigado. El señor Shiflett del Centro de Educación Alternativa ya ha estudiado un modelo muy exitoso y estamos viendo la posibilidad de cómo podríamos tener un modelo que se adapte a una familia diferente. Esto abordaría otra necesidad de la familia. Porque es una forma diferente de abordar el aprendizaje a distancia. Próximos pasos. Las recomendaciones del grupo de trabajo se presentarán a la mesa directiva el 9 de julio y tendremos una sesión de estudio, por lo que esperamos que todos puedan acompañarnos. En ese momento, la mesa directiva decidirá si quieren o no hacer sesiones adicionales. Y en ese momento también determinaremos una fecha para que las familias estén listas y puedan prepararse porque todos están ansiosos y quieren saber qué estamos planeando para ellos. Necesitamos tener todas las piezas en su lugar. Entonces, en lo que respecta a avanzar, hay grupos de empleados y se prepara el desarrollo profesional. Y tengo la intuición de que los podamos utilizar todos. No sabemos exactamente qué puede pasar. No hay nada concreto. Nadie tiene el control sobre lo que va a pasar. Pero, para ese entonces, obviamente, las familias necesitan saber y hacer planes. Por eso, el cuidado de niños, que es tan importante como mencioné anteriormente, vamos a cuidar a sus hijos así de simple. No importa cuál sea el modelo, cuidaremos a sus hijos hasta que las familias descansen y estén confiadas de que sus hijos estarán en un ambiente seguro y que podremos cuidarlos en cualquier parte del proceso. Entonces, vamos a poder realizarlo de manera segura. Y luego, por supuesto, el siguiente paso es seguir trabajando con nuestros socios laborales porque, obviamente, ellos son los que realizan el trabajo. Estamos aquí hablando, pero ellos son los que están haciendo el trabajo y estamos conscientes de ello. Entonces, si tienen preguntas, envíenme un correo electrónico a dos, superintendent, arroba alberschools.org, familias. Si aún no han completado la encuesta, por favor, háganlo ahora. Hay encuestas para cada grupo. Por favor, complete nuestra encuesta para padres, que es una encuesta familiar. Esperamos que lo dialoguen con sus niños, especialmente los más pequeños. Cerca del 30% de nuestras familias lo han hecho, por lo que nos encantaría tener un sondeón mayor. Puede haber otra encuesta en las próximas dos semanas cuando las cosas cambien. Puede ser. Por lo tanto, agradezco que todos estén atentos, siguiéndonos en nuestros mensajes semanales, que envío y continuaré enviando. Busquen por las preguntas frecuentes relacionadas con la reapertura y la continuidad del aprendizaje. Espero que esté disponible a partir de este fin de semana para que podamos comenzar a abordar algunas de las preguntas que probablemente surjan de esta presentación en particular.